Soy María, nací en 1522, soy la Sultana del Sol y de la Luna, soy la única hija del Sultán del Mundo, el Sultán Soleimán y de la Sultana Jorren. Le doy mi padre su fuerza y excelencia, y el dedo a mi madre su astucia, belleza y coraje. Soy la Sultana más hermosa del Palacio, de Estambul, del mundo entero. Todas las mujeres envían mi nobleza y mi riqueza, y todo hombre enviría por un mechón de mi cabello. Soy Mariam, el Sol y la Luna, la Sultana Mariam.